Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Como hijo de un minero, estoy con los héroes de la clase trabajadora. Como parralense, estoy con los héroes de la clase trabajadora. Como hombre del norte, estoy del lado de la cultura del esfuerzo. Como chihuahuense, estoy con las mujeres de mi tierra, que en la frontera se levantan a las cinco y media de la mañana ganándole al amanecer la despertada, porque hay que salirle a trabajar en la maquila y ganarse el pan nuestro todos los días. Yo vengo de abajo, soy Alfredo Lozoya, su servidor y su amigo para quien así lo quiera. Mis manos son mineras, así es, el caballo Alfredo Lozoya. Y mucho tiempo han picado la piedra para extraer el metal. He compartido el pan y la sal con los hombres que se la rifan en los trabajos más hostiles. Por eso, por eso estoy de su lado, del lado de los que menos tienen, de los que menos paga reciben, pero que merecen más. El jornalero, el maquilador, el obrero y muchos de mis hermanos que en todas las latitudes de la patria sufren en silencio y con la desventaja de no tener una mano amiga con la que contar. Que no tienen más que sus fuerzas y ganas de salir adelante, con todo, absolutamente todo en contra. Yo por eso estoy en política, para juzgármela por este tipo de iniciativas que considero juntas, justas. Lo digo con honestidad. Yo estoy del lado de la clase trabajadora. Y quien quiera ayudarlos contará conmigo y con Movimiento Ciudadano. Si la iniciativa es buena, venga de quien venga, contará conmigo, tal vez el más humilde de los hijos del norte, pero el más dispuesto cada vez que se necesite. Creo firmemente que aumentar el salario mínimo traerá un incentivo de productividad a la heroica clase trabajadora. Creo firmemente que cada trabajador mexicano sabrá responder con gratitud, multiplicando el esfuerzo como sólo el mexicano sabe hacerlo. A favor del aumento del salario mínimo y que nunca vuelva a estar por debajo de la inflación este aumento. Nunca más nuestros héroes de la salud, de la educación y de los cuerpos de seguridad con un sueldo poco competitivo. A favor de los héroes de la clase trabajadora. Soy parralense, norteño y minero. No podría describirme de otra forma. Es por eso que en esta elevea tribuna y con el corazón en la mano, sin titubeos, propongo también que cada uno de nosotros sigamos estando del lado de los trabajadores y que estemos dispuestos a un diálogo franco y amplio. Es por eso que quiero pedirles, compañeros diputados, que esto no se quede aquí. Debemos de ir más allá. Por Chihuahua, por la heroica Ciudad Juárez, por mi parral, por mi norte entero y toda esta gran tierra llamada México. Por los hombres que trabajan dándolo todo por los suyos, por las madres maquiladoras de la frontera que tienen que quedarse horas extras. Y por todos los trabajadores de este país tenemos el deber moral de que no se les cobren los impuestos a las horas extras. Legisladores, se los debemos a nuestros hombres y mujeres de la clase trabajadora. Se los debemos. Debemos estar de su lado. Quitemos todos los impuestos a las horas extras. Compañeros, les informo que estaré presentando una iniciativa para eliminar estos impuestos y dar un respiro a quien menos tiene y que hace un esfuerzo adicional a su jornada laboral, por la que ya pagaron impuestos y es injusto que todavía se les cobre más. Quiero seguir viendo este gran ánimo a favor de los trabajadores incansables y que el gobierno también haga un extra a favor de las mujeres y hombres de esfuerzo. Se los vuelvo a repetir, se los debemos. Soy Alfredo del Caballo Lozoya, hijo de un minero, parralense, soy de Movimiento Ciudadano y estoy de manera incondicional del lado de la clase trabajadora. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado.